Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin Más. Irina Baeva y Gabriel Soto desatan un escándalo a su llegada al aeropuerto. Los famosos actores Gabriel Soto y Irina Baeva han estado en el ojo del huracán desde que iniciaron su romance, ya que se dijo que fue por medio de una infidelidad el inicio de este romance. Y vaya trifulca la que se armó en las instalaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esto a la llegada de los actores Gabriel Soto e Irina Baeva. Y es que su arribo a la capital causó el asombro de reporteros quienes lo siguieron en todo momento, provocando empujones, jalones, gritos y hasta el descontento del par de celebridades. Con la intención de cuestionar a la pareja acerca de diferentes temas y polémicas en las que se han visto inmersos, los periodistas persiguieron a Gabriel Soto e Irina Baeva por todo el aeropuerto, ocasionando un gran zafarrancho. Sin embargo, lo único que lograron camarógrafos y reporteros fue el descontento de los actores, pues en diversas ocasiones estuvieron a punto de tropezar y no se les permitía seguir con su camino. Incluso debido a que la pareja de enamorados dio a conocer que tenían prisa, los medios no hicieron caso a sus peticiones y siguieron preguntándole a los actores. Chicos, de verdad, nos tenemos que ir, no es mala onda, no entiendo nada, escucho preguntas por aquí y por allá, dijo Irina Baeva visiblemente molesta. Fue hasta las afueras del aeropuerto internacional Benito Juárez cuando la prensa dejó en paz a los artistas, aunque esto sucedió hasta que ambos actores subieron a su auto y emprendieron la huida. Y es que Gabriel Soto e Irina Baeva posaron estilo portada de revista Más Enamorados Que Nunca. La realidad es que este par de famosos han dejado a varios de los usuarios de Instagram sorprendidos con su más reciente publicación. En medio de infinidad de comentarios y críticas, Gabriel Soto e Irina Baeva han demostrado que su amor es real. Hace unos días, varios kilómetros de distancia los separaban, pero ellos permanecían enamorados sin importar la infinidad de comentarios al respecto. La realidad es que su historia de amor no es exactamente lo que estamos acostumbrados a ver en las telenovelas, pero hoy queda más que claro que se aman sin importar nada más, derrochando miel en cada foto. Y es que su llegada a la Ciudad de México se debió a la entrega de los premios TV y Novelas 2020 y este par de enamorados derrochaba miel entre los invitados. Sus fans quedaron fascinados luego de ver su aparición en dicho evento. Y es que Gabriel Soto compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram y la verdad es que se ven de lo más elegantes y enamorados, una imagen que dice más que mil palabras. Aunque muchos fans no están de acuerdo con este noviazgo, sin duda alguna se ven muy bien. ¿Y tú qué opinas? Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.